Mi nombre es Marcelo Salvador Muchet, estamos ubicados adentro de la iglesia maradoniana y me dedico a restaurantes y cafeterías. La iglesia maradoniana empezó a raíz de una inquietud que tenía yo de hace muchos años, a raíz de unas cosas que pasaron en mi familia, como el año pasado murió mi hermano, mi madre, mi mejor amigo, en el día que muere Maradona era el cumpleaños de mi hija, una locura agregada a mi vida que estaba llena de locuras. El fanatismo o la decisión de seguir a Maradona es, naces en Argentina y sigues a Maradona, no tienes como otro ídolo a seguir, ¿no? Hay varias cosas que son muy locas, cuando estaba montando la iglesia, que me tardé 8 o 9 meses, muchos pasaban y me decían, estás loco, estás loco, estás loco, todo mi vecino y todo. Abro la iglesia maradoniana y empezó a entrar gente, empezó a entrar gente, empezó a entrar gente, empezaron a entrar los negocios y las personas que me decían que estaba loco, me dicen que ahora soy su amigo. Lo increíble de esta iglesia es que el 70% de los que entran acá son mujeres. No sé si están igual de locas que Maradona, pero el 70% de las personas que entran acá son mujeres. México se identifica mucho en una parte que tenía él, él amaba mucho a su madre y a su padre, mucho, y eso solo lo he visto en México. Él cuidaba y protegía mucho a sus amigos y a sus hijos. Entonces yo tomo más las cosas buenas que las cosas malas. Yo creo que, en pocas palabras te lo digo, si Maradona estuviese hoy en México, hoy no estaría muerto. El mexicano no lo hubiese dejado morir como lo dejó morir el argentino.